Robaste mis lágrimas Robaste los años que te di En mi papel de buena, por creerte de ingenua Me usaste tu manera y en tus redes caí Robaste mi tiempo Todo lo que había en él Y en tus pensamientos solo fui un experimento Impusiste tus mandatos abusivos de poder Ahora soy yo Ahora soy yo